¡Suscríbete al canal! Y estamos con el director Rodrigo, estamos con Emilia, que él la escribió, y estamos con Nicolás, que también estaba participando en escena. Primero, quiero saber de la parte de dirección, sin adelantar mucho, porque está una obra que tiene harto misterio. Es exactamente la pega que yo hice. Conferirle el misterio que la obra ya traía, conferírselo a través de la puesta en escena. Eso tiene que ver con cosas súper concretas, como son, por ejemplo, el ritmo, las reiteraciones, los silencios, fundamentalmente. Entonces, la puesta en escena, lo que intenta hacer es levantar el misterio en torno a la historia que se está contando. Misterio que ya traía, pero que está subrayado a través de la puesta en escena, que es mi trabajo. Este es un re estreno, porque ustedes ya lo habían estrenado antes y vuelven de nuevo con esta obra. Sí, creo que es tercera vez que lo hacemos, ¿no? Tercera temporada. Sí. La estrenamos por primera vez hace un año, más o menos, y después la hemos hecho. Sí, un año justo, ¿cierto? Sí. Y después hemos tenido otras dos temporaditas cortas. Es que eso es súper bonito, perdón que me meta. Sí. Ya empecé a hablar. No, no, no. Lo que quiero decir es que es muy hermoso, porque es un sueño que uno ha tenido siempre y que, de alguna manera, los teatros en general estamos intentando hacerlo y acá lo están logrando, lo estamos logrando, que es tener repertorio. Vale decir, tener un grupo de obras, un piño de obras, al cual uno puede ir recurriendo durante las temporadas y durante mucho tiempo, ir volviendo a darla. Y eso es una cosa que ocurre en otras partes del mundo y que aquí no se había dado. Y yo tengo la sensación que eso está empezando a darse desde un tiempo a esta parte. Y esta obra es un ejemplo de aquello, una obra que está en el repertorio de la compañía Teatro Isma. Y, bueno, Emilia, tú escribiste esta obra. O sea, ¿desde dónde nace el interés, o sin hablar como tanto del tema, pero desde dónde nace para escribir una creación colectiva también? Es una... creo que la definición creación colectiva incluye como otras cosas, pero las ideas, o sea, todo lo que está en la obra son ideas de la Paula, del Nico y mías, digamos. Yo lo que hacía era bajarlo a texto, lo que conversábamos, fueron varios meses de juntarse a comer, a tomarse una copa, a conversar y a reflexionar sobre lo que nos interesaba, los temas que nos gustaban. Y según esas conversaciones, yo iba escribiendo escenas que luego se leían, se comentaban y luego yo las corregía o las aumentaba o lo que hubiera que hacer. ¿Y cuánto tiempo duró más o menos ese proceso de trabajo de mesa? Fue largo igual, porque fue medio pandémico, fueron varios meses. Pós-pandemia igual, fueron... Sí, pero nos juntábamos en las casas, todavía no veníamos para acá. Claro, es que partimos como con una idea, íbamos a hacer otra obra al principio. Íbamos a hacer otra obra y en ese proceso nos desencantamos un poco con la obra y dijimos, ¿qué queremos hacer? A ver, ¿de qué queremos hablar? Y así partimos juntándonos los tres, tirando ideas, sabíamos un poco, decíamos que queríamos estar los tres en escena, partimos con esos pies forzados, en el fondo queríamos estar los tres en escena, una familia, dijimos, ya que son hermanos. Y ahí empezó como a desencadenarse esto, ¿de qué queremos hablar también? Habían hartos temas, el tema de si vale o no vale la pena vivir, el tema del shock, de la tragedia, de cómo los cuerpos reaccionan frente a la tragedia. Cómo las familias reaccionan en situaciones límites. Y así empezamos a tirar ideas y la Emilia va escribiendo de manera maravillosa todas estas locuras que nos iban ocurriendo. Sí, de hecho vemos como una multiplicidad de temas en escena. Pero, ¿qué viene a ver la gente? ¿Viene a ver una drama, una comedia? ¿Cómo la clasificamos así sin...? El Rodri es bueno para dar esas definiciones. Pero ya la tenemos. Trágica comedia. Trágica comedia. Ahora, trágica comedia es muy entretenido de ser hecho y creo yo, supongo que es muy entretenido de ser visto. Porque uno pasa, digamos, afectivamente de la tragedia a la comedia y viceversa. Va y viene permanentemente. Y eso es lo que intentamos hacer a partir del texto que está escrito. Y yo cuando llegué, el proceso de escritura ya estaba listo. Yo llegué, me pasaron el texto y empezamos a ensayar y lo hicimos rápidamente. En dos meses estuvimos contigo. Claro, pero ensayando tres veces a la semana. Sí, fue. Poquito. Fue rápido. Fue súper rápido porque ellos ya conocían muy bien el material. Porque como lo habían, había surgido de sus propias ideas y es Emilia la que lo baja a texto. Fue muy fácil de hacer y fue muy fácil de jugar porque el texto está lleno de puertas por las que uno puede entrar a la tragedia o a la comedia y salir por la puerta al lado permanentemente. Uno va entrando y saliendo de la tragedia y de la comedia. Y por eso se llama trágica comedia. Que es súper convocante, convoca mucho a la gente, creo yo, en la sensación con la que nos quedamos cuando la mostramos al público. La gente entra muy fácilmente. Hay una primera sorpresa de qué va esto, pero rápidamente saben que es una montaña rusa, por decirlo de alguna manera. Oye, ¿y esta temporada cuánto dura? Bueno, estamos en el Teatro Ictus, pero ¿cómo puede llegar la gente? ¿Cómo hacer la invitación? Nos queda una función, les invitamos a todos el próximo sábado, es la última función que tenemos acá en Merced 349, Teatro Sala La Comedia, Teatro Ictus. Es la última que nos queda, pero... Ahora, la idea es volver permanentemente, por eso es súper bueno estar súper atento a la cartelera de este teatro porque las obras van y vienen. Lo estamos logrando, tener repertorio, eso es maravilloso. Sí, de hecho nosotros a Nicolás lo vimos en Pedro, Juan y Diego, que también un montaje excelente, así que felicitación al Grupo Ictus y pedirles un saludo para las amigas de Reyes del Drama. Bueno, un saludo a todos los reyes y las reinas del drama. Un saludo, les esperamos en el Teatro Ictus. Sí, con mucho cariño. ¡Gracias!